Hola José Gómez Sánchez, de la iglesia de la Cesarea de Chiavaz este proyecto de parte de Barajas Buscolantes, de la iglesia de toda la iglesia Mi nombre es José Gómez Sánchez, de la iglesia de la Cesarea de aquí de Rio Espinosa, del municipio de Terno de Chiapas y gracias a Dios por mis manos del agua y todos los donadores estamos usando la purificadora Bueno, sabemos que vivimos por medio del agua y lo estamos usando por eso, y así mismo no solo nosotros, sino la iglesia y la comunidad, doctores, profesores, en general, lo estamos usando. Y lo podemos usar porque viene de Dios para ir de ambiciones y a un costo muy accesible, la que me llamo a mí. Ha sido todo y muchas gracias a todos.